El hombre es venido a mí, que haya diversión, de cartón de emoción, no hay que perder más tiempo. Ven a mí, es hora de jugar, tal vez no vuelvas nunca por aquí, a que las gracias de al hombre es a mí. Que romperá el corazón, el robo al amor, el alma y el alma, 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 el alma y el alma. Gracias por ver el video.